Su majestad, mirad, esta es América, la tierra prometida. No será fácil conquistarla. Sus guerreros se intimidan, se pintan la cara, andan semidesnudos y veneran a muchos dioses. Dicen que está llena de riquezas, que tienen todo el oro que podáis imaginar. Oro en polvo, solo necesito tres carabelas y algunos marineros. Olvídalo, Cristóbal. Ya tengo DirecTV. Disfruta los 26 partidos de la Copa América Chile 2015 en vivo y en HD, con sistema multicámara y portales interactivos. DirecTV te cambia la vida. Este es el otro más teatro de la Copa América. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.